Yeshua sana a un hombre en Shabbat. La historia la podemos encontrar en el libro de Marcos 3 del 1 al 6. Yeshua volvió a entrar en la sinagoga. Allí había un hombre que tenía una mano tuyida o seca. Los perushim estaban vigilando a Yeshua para ver si sanaría a ese hombre en Shabbat y poder así acusarlo de trabajar en el día de reposo. Yeshua le dijo al enfermo, levántate y ponte en medio de todos. Luego les preguntó a los que estaban allí, ¿qué es correcto hacer en Shabbat, el bien o el mal, salvar una vida o destruirla? Pero nadie le contestó. Yeshua miró con enojo a los que lo rodeaban y al ver que eran muy tercos y no tenían amor, se puso muy triste. Entonces le dijo al enfermo, extiende tu mano. El hombre extendió la mano y le quedó sana. Los perushim salieron de la sinagoga y enseguida se reunieron con los partidarios del rey Hordus y juntos comenzaron a hacer planes para matar a Yeshua. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!